Antonio Bellido, vengo de Málaga, me he unido a la marcha de Rota Madrid para defender las pensiones de todos los ciudadanos de España, para que haya unas pensiones dignas y que se implinden en el Congreso y en la Constitución, para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan tener unas pensiones dignas. Para ello hay que tener unos salarios dignos, para que se puedan tener unos ingresos en la caja de las pensiones. Si no, con salarios de hambre no se podrán tener buenas pensiones. ¿Y balance de la ruta, de toda la marcha? Pues la ruta ha sido dura, nos han metido por caminos que no eran muy visibles para que la gente no viera andar, pero de todas formas, bueno, pues con voluntad y sacrificio hemos superado todas esas dificultades y aquí estamos, los camioneros, los autobuses, todo tipo de vehículos nos han saludado y estamos muy satisfechos de todo el camino recorrido y de los recibimientos de todos los pueblos por donde hemos pasado. Gracias. Gracias.